¿Qué se espera de Escocia, durísimo rival, para el fin de semana? Bueno, la adrenalina de volver a jugar en el país, cancha llena, en Jujuy, otra vez, ¿qué no le está ahí 23 de agosto? Sí, sí, muy lindo, ahora si vos me decís que va a estar lleno, es más lindo todavía, pero sí, muy contento, muy contento de poder estar acá en nuestra casa, escuchar un poco de nuestras lenguas, es lo mejor. Rodri, bueno, más allá de lo deportivo, ¿cómo lo está tratando el público jujeño? Muy bien, la verdad que muy encantado con todo, la verdad que 100% de todos ayudándonos, colaborando, la verdad que muy buena onda. ¿Esperaban este cariño? Bueno, cada vez que sale al interior hay mucha muestra por parte de la gente. Sí, pero la verdad me sorprende porque la gente tiene un montón de banda, le pone muchas ganas y la verdad que es re lindo. Salir de capital genera esto, ¿no? Este sentido de pertenencia también, de decir la selección argentina es de todos realmente. Sí, sí, tal cual, así es, es de todo y bueno, hoy nos toca representarla quizás a algunos pocos, pero es de todo siempre. ¿Difiere mucho lo que pedía Ledesma con este nuevo cuerpo técnico? ¿Cambian algo? Bueno, cambian, cambian las cosas, pero más o menos hoy en día todos juegan un poquito a lo mismo. Cambian las cosas, pero no tanto. La verdad que es un plantel muy rico, mucha gente, mucha calidad, así que pase lo que pase, dejando todo, creo que va a ser algo muy lindo, una muy buena experiencia volviendo a Argentina, a un lugar como Jujuy, que los chicos ya han jugado y que me han contado el cariño de la gente y todo lo que es, así que muy ansiosos por todo esto que viene. Bueno, volviendo y arrancando también esta selección, un nuevo proceso con Cheica como director técnico. Sí, la verdad que es un, por eso decía recién que es más que nada, es un enfoque en nosotros, el análisis de los partidos es un poco complicado, porque estamos enfocados en el ADN Puma, en la identidad, en volver a compartir la camiseta y esto no lo podemos esconder, tenemos todos una ansiedad y una alegría por volver a jugar, que es una excitación única, volver a jugar en Argentina con tu gente, y con sabiendo que en los estadios van a estar llenos y todo eso, creo que eso hoy tapa un poco todo, pero bueno, tenemos que sacar de foco que hay un nuevo staff, hay una renovación y que tenemos que enfocarnos en los detalles para que el proceso social mundial sea positivo. Ponerte esta camiseta es único, es algo único que te puede pasar en la carrera de un deportista, pero jugar en tu país con esta camiseta, creo que a muchos de otro mundo les gustaría ser argentinos. Otro que vuelve Agustín Crevi. Exactamente, un gran amigo y un gran jugador, así que siempre es un placer tener gente así en el plantel, tan rica de experiencia y de nivel. Bueno Juan, tuvieron muchas actividades extra deportivas, con mucho contacto con la gente, esto también forma parte de los Pumas, de esa impronta que tiene este seleccionado. Es que no diría que forma parte, es que somos, somos todos los Pumas. Ayer hablaba un rato con algunos de los chicos y hablábamos de esto, de que nosotros no somos solo los Pumas, los Pumas somos todos los que hacen el rugby argentino, todos los que pisan una cancha y hablo de hinchas, referis, madres, padres, todo el mundo hacen que el rugby argentino hoy tenga esta posibilidad. Así que por eso estamos tan ansiosos y tan contentos de volver a representar al país, en nuestro país, para que podamos vivirlo físicamente todos de la misma manera. Calculo que va a ser un partido, el primero sobre todo va a ser un partido bastante difícil, porque va a haber dos equipos que prácticamente se conocen sin conocerse, así que va a ser algo muy intenso, de mucho volumen de juego, pero quizás haya algunas imprecisiones en esto de que los equipos no se conocen todavía. Increíble, ¿no? Lo que están viviendo en esta semana Pumas, con la cabeza no solamente puesta en el compromiso de lo que es el partido en sí, sino que también disfrutando del cariño de la gente. Sí, sí, sin duda. Tenemos que estar muy concentrados, porque tenemos obviamente un staff renovado, así que tenemos que enfocarnos muchísimo en lo que es las cosas nuevas. Y a su vez esta energía que nos transmite la gente está increíble. Hoy tenemos un entrenamiento muy duro, así que estamos ya a la cabeza metidos en eso. Bueno, ¿y cómo te imaginás el partido ante un durísimo rival? ¿Cómo es Escocia? ¿Por ahí de qué se tienen que cuidar? ¿Un rival que quizás a ustedes lo conocen, que juegan muchos en el exterior? Sí, sí, sin duda. Es un equipo de mejor nivel, así que tenemos que estar muy, muy enfocados, hacernos fuertes con lo que sabemos nosotros, que es tener confianza en el Scrawn, en el Mall, hacernos fuertes ahí para después jugar con nuestros cuartos. Creo que ellos también son muy peligrosos en ataque, así que tenemos que saber apagarlos rápido para que no entren en el partido. Claro, un rival que se respeta, pero que siempre hay que buscarlo. No, no, sin duda. Creo que hay que respetarlo hasta un punto, pero después también hay que hacer nuestro juego al 100%. Sí, sí, la verdad que por ahí no estamos pensando 100% en el Mundial hoy en día porque recién arrancamos, pero creo que jugar bien va a hacer que nos ganemos una oportunidad en el Mundial, así que fundamental creo que el día a día para en el futuro tener una posibilidad. ¿Sentís el aire caliente? Mirá que dicen que el sábado va a ser calor, el viento norte acá es un vientito medio calentito, a la gente que no está acostumbrada a la zona le saca un poco el aire, ¿trabajaron ya sobre esto? ¿Están hablándolo? Sí, bueno, por ahí veníamos con más frío y acá tenemos algo de 20 grados, si no me equivoco, así que creo que nos vamos a ir aclimatando con los días acá, pero tratamos de dejarlo de lado para que no nos vuelva loco el tema de la altura o el cambio de aire. Gracias.